Muy bien, estamos en Colosenses capítulo 3, hoy de hecho vamos a comenzar en el versículo 14 pero para poder nosotros tener un contexto de lo que vamos a tratar, tenemos que volver a leer los versículos 12 y 13 para saber de lo que Pablo está hablando aquí a los colosenses entonces si usted ve ahí en el versículo 12 de Colosenses 3, Pablo les dice y les dice por lo tanto y sabemos que por lo tanto es porque ya han recibido a Cristo, porque ya Cristo es su Señor y Salvador y quiero hacer una aclaración aquí, cuando Pablo dice por lo tanto y hablamos de que ya recibieron a Cristo en su corazón por lo tanto porque ya lo recibieron, estas son características que debe exhibir el Hijo de Dios, que debe exhibir aquel que se ha revestido de Cristo si la persona no es salva, no podemos esperar que la persona se revista de estas cosas, tiene que ser salva primero por lo tanto por eso al principio ofrecí que aquellas personas que no se sentían salvas vinieran al Señor Jesucristo con un corazón contrito y humillado, se arrepintieran porque si recibieron al Señor Jesucristo en su corazón, entonces ahora estas cosas de las que vamos a hablar aquí van a ser cosas que van a estar buscando exhibir en sus vidas porque eso va a ser la evidencia para ustedes mismos de que en realidad Cristo está en su corazón y de que Él está transformándolos de adentro para afuera y dándoles una nueva perspectiva de lo que la vida en realidad es y de cuál es el propósito que todos y cada uno de nosotros estemos aquí en esta tierra porque todos creemos que estamos cumpliendo con el propósito que Dios nos dio a cada uno pero tenemos que reconocer que si estamos aquí en esta tierra es porque todavía Él desea y nos da la habilidad para poder proclamar su gracia, proclamar su amor, proclamar su misericordia, proclamar su justicia y ese es el propósito por el que estamos aquí, todo lo demás es simplemente una ayuda a nosotros para poder llevar a cabo el propósito principal entonces Pablo les dice en el versículo 12 de nuevo, por lo tanto como escogidos de Dios, santos y amados, dice revístanse de entrañable misericordia de benignidad, de humildad, de mansedumbres y de paciencia versículo 13 sigue diciendo sean mutuamente tolerantes si ustedes tienen la versión Reina Valera 60 va a decir soportando unos a otros sean mutuamente tolerantes, si alguno tiene una queja contra otro perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó entonces aquí Pablo les está diciendo a los colosenses que hay una manera en la cual ellos deben de comportarse y que deben de regir sus vidas y que deben estar mostrando estas características porque de hecho se han revestido de Cristo de hecho son salvos, son nuevas criaturas en él y para poder ellos darse cuenta de que este es el caso entonces van a estarse viendo a sí mismos para que estas características sean exhibidas a través de su vida y ellos mismos puedan estar seguros de que lo que ellos profesan decir con su boca en realidad se haya llevado a cabo en sus corazones entonces les habla de todo eso y luego en el versículo 14 sigue sigue todavía hablándoles a los cristianos hablándoles de lo que deben hacer como cristianos para poder ellos ser la luz del mundo para poder ellos ser la sal de la tierra y noten que sigue diciéndoles ahí y sobre todo revístanse de amor que es el vínculo perfecto me encanta el hecho de que esté hablando aquí de vestirse y revestirse porque todos nos podemos imaginar cuando nos estamos vistiendo y nos estamos poniendo las diferentes capas de ropa que acostumbramos ponernos y en el invierno por ejemplo a veces nos ponemos muchísimas capas y lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice y sobre todo me imagino yo que aquí agarramos el abrigo tomamos el saco, tomamos la chamarra que es la última prenda que nos vamos a poner y nos la ponemos encima de todo lo demás así es que todo lo demás está cubierto por este saco por esta chamarra por esta prenda que va a mantenernos calientitos en el invierno y esta es la imagen que Pablo nos da aquí si todas aquellas cosas son importantes todas aquellas cosas que les he mencionado en los primeros dos versículos que leímos dos y tres son importantes pero igual de importante es el revestirse con amor el ponerse esa última prenda las mamás saben de lo que estoy hablando las mamás cuando tienen frío inmediatamente piensan que todo mundo tiene frío igual que ellas alguna vez han visto niños en el mercado o en el parque apenas pueden y caminar andan todos tiesos oiga señora y por qué trae vestido a su niño es que tengo frío o entonces lo que él siente no importa es lo que usted siente y los acobijan y los tapan y les ponen capa tras capa ¿por qué? porque los aman porque los quieren proteger y ellas sienten que si ellas tienen frío sus hijos también tienen frío pero quizás no sea el caso Pablo de igual manera aquí siente preocupación por los cristianos de Colosa siente preocupación porque vayan a ser desbalagados de lo que verdaderamente importa que vayan a ser engañados a no llevar a cabo las cosas para aquellas que Dios los había llamado y quiere asegurarse de que una vez que hayan checado se hayan checado ellos mismos de que todo lo que ya mencionamos estaba presente sobre todo ello se revistieran de amor noten revístanse de amor implica que la persona se tiene que vestir una y otra vez noten que dice revístanse cuando tenemos el prefijo re antes de alguna palabra antes de alguna acción quiere decir que se tiene que estar constantemente repitiendo entonces dice revístanse de amor háganlo una y otra vez con ese amor que necesitan tener para poder impartirlo a los demás para poder impartirlo a los demás sí porque el amor el amor es un no es un lo tenemos categorizado como un sentimiento ¿verdad? tenemos que sentirlo ¿verdad? y podemos decir que amamos a nuestra esposa podemos decir que amamos al esposo podemos decir que amamos a nuestros hijos pero también podemos decir que amamos el pastel de manzana con nieve ¿verdad? especialmente en el idioma inglés la palabra love se puede usar para muchísimas cosas ¿verdad? amo ese vestido amo ese par de zapatos amo ese modelo amamos tantas cosas ¿verdad? y consideramos que el amor es un sentimiento pero no es un sentimiento nada más el amor es una acción de tal manera que se puede conjugar ¿verdad? yo amo tú amas él ama nosotros amamos ellas aman ellos aman vosotros amáis etcétera etcétera cuando hablamos de amor tiene que haber una acción que es congruente con lo que el amor es que vamos a ver más adelante y luego noten que dice ahí que es el vínculo el vínculo y no solamente el vínculo sino el vínculo perfecto cuando habla aquí de vínculo está hablando de una unión o atadura de una persona o cosa con otra ¿sí? está hablando de una unión o atadura de una persona o una cosa una con otra entonces lo que debe de atarnos a nosotros como iglesia lo que debe de unirnos a nosotros como iglesia es el amor ¿sí? el amor que el Señor ha impartido en nuestros corazones el amor que él nos ha enseñado que debe ser el amor ¿sí? no lo que nosotros tenemos en nuestra mente y nuestro corazón como lo que es amor porque no es ustedes pero yo puedo decir te amo muy fácilmente aun cuando esté bien enchilado con la persona a la que se lo estoy diciendo estoy seguro que les ha pasado con su cónyuge estoy seguro que les ha pasado con sus hijos estoy seguro que en un momento dado les han dicho te amo ay pero en su corazón si tuvieran la oportunidad y supieran que no se iban a meter en problemas pero te quiero ahorcar ¿verdad? usamos la palabra te amo usamos esa frase con mucha facilidad cuando el Señor nos dice que debemos de revestirnos con ese amor que es el vínculo perfecto si él nos está hablando de un amor que es más que la expresión nos está hablando de un amor que se manifiesta se muestra se demuestra aun en los momentos más difíciles y eso a veces se tiene que hacer a pesar de lo que nuestro corazón nos dice que debemos hacer tenemos la tendencia a amar a quienes nos aman tenemos la tendencia a perdonar a quienes nos perdonan tenemos la tendencia a ser benévolos con quienes son benévolos con nosotros aquí este tipo de amor del que habla aquí esto va a atar a una persona con otra a pesar de las diferencias que pueda haber entre ellas si el Señor Jesucristo nos dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos ¿por qué? porque nos íbamos a amar los unos a los otros si en Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 el Señor Jesucristo hablando les dice un mandamiento nuevo les doy noten que se amen unos a otros así como yo los he amado amense también ustedes unos a otros noten como yo los he amado amense también ustedes unos a otros como nos amó el Señor Jesucristo nos amó hasta la muerte ¿no es cierto? se entregó a sí mismo por nosotros es lo que nos dice Efesios 5 hablando de los maridos amar a sus mujeres dice amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella entonces nosotros también como cristianos debemos de amar al punto en el cual nos podemos entregar los unos por los otros por los hermanos y luego en el versículo 35 le sigue diciendo en esto conocerán todos lo que ustedes todos que ustedes son mis discípulos si se aman unos a otros noten van a conocer que somos sus discípulos porque nos vamos a amar los unos a los otros pero aquí yo creo que todos nos amamos los unos a los otros ¿no es cierto? ¿quién no ama al que tiene a la derecha? a ver levanten su mano ok entonces ama al que está a su derecha ¿quién no ama al que está a su izquierda? levanten su mano entonces todos nos amamos aquí todos nos amamos ¿cómo vas a ver el mundo afuera de aquí que nos amamos? cuando afuera de aquí nos mostramos amor ¿si? no andamos todos caminando por todos lados te amo te amo yo también te amo no yo te amo más te amo no cuando ven que nos servimos los unos a los otros cuando ven que estamos al pendiente los unos de las necesidades de los otros emocionales físicas espirituales y aún hasta financieras cuando ellos ven que hacemos eso los unos por los otros entonces ellos se dan cuenta de que somos discípulos de Jesucristo porque nos amamos unos a otros en Juan capítulo 15 los versículos 12 y 13 de nuevo el Señor Jesucristo hablando dice este es mi mandamiento noten que dice la palabra y mandamiento no dice esta es mi sugerencia no dice esto es lo que yo creo que deberían de hacer dice este es mi mandamiento es un mandamiento nos está mandando que lo hagamos que se amen unos a otros noten de nuevo como yo los he amado como decía un amigo pastor eso ya calienta verdad porque hay mucha gente a la que no estamos dispuestos a amar como Cristo nos ha amado a nosotros yo puedo pensar en dos tres ahorita y al mismo tiempo que pienso en ellos digo Señor perdóname por tener ese corazón tan duro si pero Él nos llama a que nos amemos unos a otros dicen noten de nuevo este es mi mandamiento que se amen unos a otros como yo los he amado y luego en el versículo 13 dice nadie tiene mayor amor que este que es el poner su vida ¿por quiénes? por sus amigos no dice que no dice por su familia no dice por su esposa no dice por su esposo no dice por sus hijos dice por sus amigos no hay mayor muestra de amor todos los yo te amo del uno hacia el otro no significan nada cuando no hay una obra que manifieste que ese amor es real y la manera más sublime de manifestarnos los unos a los otros que nos amamos es poner nuestra vida el uno por el otro ¿qué significa eso para usted? ¿qué significa eso para mí? no lo sé ahorita pero sé que no mucho tiempo después de dar este mensaje y de ustedes oírlo el señor va a traer a alguien a su vida que les va a pedir prácticamente en ese momento que den su vida por ellos no sé qué vaya a hacer a lo mejor va a ser la interrupción de su juego de fútbol después del servicio y su esposa le va a decir viejo no quiero hacer nada de comer hoy está haciendo mucho calor ¿por qué no vas a y traes algo ya hecho? ¡ay! pero es el clásico es América contra Guadalajara y están empatados y faltan 10 minutos para que se acabe el partido mi amor te amo pero oh si la ama y quiere seguir lo que el señor dice aquí y poner su vida por ella ¿qué es lo que va a hacer? va a hacerse un lado de la televisión va a decirle ¿qué quieres que te traiga mi amor? y va a ir por ello o quizás la hermana llega cansada después del servicio porque tuvo que cambiar a los niños y tuvo que subirlos al carro y tuvo que darles de desayunar mientras el hermano estuvo mi amor ¿cómo se ve esta camisa? ¿verdad? como decía mi esposa cuando teníamos niños chiquitos ¿tú crees que eres soltero todavía? ¿verdad? nada más te cuidas a ti mismo y llega el esposo después del servicio mi amor tengo mucha hambre y no veo nada en el refrigerador ¿qué vas a hacer? ¿serio quieres que cocine con este calorón? ay fríete una papa y unos huevos ahí luego ahí tú solo ahí a ver qué haces hay tortillas ahí hay queso ¿verdad? hasta unos taquitos de queso fresco con unos serranitos picados y calle boca par el lengua quisiera comer de eso todos los días ¿verdad? pero no la esposa dice ok estoy cansada pero mi esposo quiere esto y entonces ama como Cristo la ha amado y se entrega a sí mismo a mí misma por él y pone su vida por él eso es lo que es amar eso es lo que es amor eso es amar como Cristo nos ama como Cristo nos ha amado ¿si? el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 versículos 9 y 10 dice nuestro amor debe ser sincero aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno amémonos unos a otros con amor fraternal que quiere decir con amor de hermanos respetémonos y mostrémonos deferencia y mostremos deferencia hacia los demás lo que quiere decir ahí cuando dice mostremos deferencia es pongan a los demás antes que a ustedes denles preferencia a ellos ¿si? no piensen en ustedes nada más no piensen en lo que ustedes necesitan no piensen en lo que ustedes quieren piensen en lo que ellos necesitan en lo que ellos quieren de nuevo Pablo a los tesalonicenses en 1 Tessalonicenses 4 nuevo les escribe en cuanto al amor fraternal el amor de hermanos no es necesario que les escriba porque Dios mismo les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros note amarse implica que hay una acción ahí implica que algo se está haciendo no dice deben sentir amor los unos por los otros deben amarse debemos amarnos los unos a los otros primera de Pedro capítulo 1 versículos 22 y 23 el apóstol Pablo escribe y dice y ahora ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad para amar sinceramente a sus hermanos amense los unos a los otros de todo corazón pues ustedes han nacido de nuevo y no de una simiente perecedera sino de una simiente imperecedera por la palabra de Dios noten que vive y permanece para siempre han sido purificados han obedecido a la verdad ahora deben amarse sinceramente unos a otros deben amarse sinceramente como hermanos porque ya han nacido de nuevo porque ya la semilla de Dios está en ustedes porque ya la semilla del mundo ha desaparecido porque ahora su naturaleza no es la naturaleza del mundo ahora su naturaleza debe ser la naturaleza del Señor y con el mismo amor de sacrificio y con la misma el mismo el mismo afán de servirse los unos a los otros así deben de servirse ustedes también porque Cristo es su simiente Cristo es el que les ha dado esa nueva vida en Efesios capítulo 3 los versículos 17 al 19 dice para que por la fe Cristo habita en sus corazones y para que arraigados y cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cual es la anchura la longitud la profundidad y la altura del amor de Cristo en fin que conozcan ese amor que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios como vamos a conocer nosotros plenamente como vamos a comprender cual es la anchura la longitud la profundidad la altura del amor de Cristo cuando estemos nosotros con nuestros corazones bien arraigados y cimentados en amor los unos por los otros porque es únicamente cuando uno sabe lo que se siente entregarse completamente por alguien que quizás no lo merezca que estamos siendo más como Jesucristo que nunca porque entonces estamos siguiendo ese ejemplo porque entonces estamos siendo tal y como Él fue porque entonces estamos demostrando que podemos sacrificarnos nosotros mismos por el bien de la otra persona lo merezca o no lo merezca no levanten sus manos si sienten que este es el caso pero cuantos de nosotros merecíamos que Cristo muriera por nosotros como murió lo hizo no solamente lo hizo sino que lo hizo con gozo el escritor a los hebreos nos dice que por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz y el gozo que el Señor Jesucristo tenía delante de Él es que un día nosotros todos íbamos a estar con Él en el cielo y aun cuando no lo merecíamos decidió morir por nosotros así nosotros también debemos estar dispuestos a llegar a ese punto en nuestra manera de amar porque es entonces cuando nos damos cuenta cuando comprendemos cual fue la anchura y la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo yo creo que las mamás tienen esta experiencia mucho más que nosotros los papás nos vamos a ver la semana que entra pero ustedes saben que a los papás a los esposos nos tiene que mandar el Señor que amemos a nuestra esposa nos tiene que mandar que la amemos no es algo que nos viene natural hermanas lo sentimos mucho el Señor nos tiene que mandar que las amemos así como tiene que mandar a la esposa que respete al marido que también a veces es difícil ¿verdad? pero la esposa sabe lo que es entregarse a sí misma por la vida de su hijo yo miré a mi esposa cuando dio a luz a mis dos hijos y yo me puse a pensar ¿cómo es posible que una mujer decida pasar por esto? por el afán de tener hijos y saben que no es solamente el momento de dar a luz sino que es a través de toda la vida nosotros como como hombres decimos déjalo que se vaya déjala si no se quiere someter entonces que sufra déjalos que cometan sus propios errores y las mamás no pero ¿cómo? es mi hijo es mi hija yo lo amo yo la amo prefiero yo pasar por lo que ellos van a pasar a que ellos pasen ese es el amor de Cristo hermanos por eso necesitamos a nuestra esposa por eso no es bueno que el hombre esté solo ellas nos modelan el amor que Cristo tuvo por nosotros porque ellas son las que a veces dejan de hacer lo que estén haciendo y aunque estén cansadísimas se levantan y abren el refrigerador y nos dan el vaso de agua helada porque nosotros no nos podemos levantar del sillón para ir a agarrarlo nosotros mismos cuando hagan eso sus esposas están viendo el amor de Cristo están viendo el amor de Cristo reflejado están viendo el amor de Cristo manifestado y creo que ahorita deberíamos todos los que estamos aquí con nuestra esposa a un lado volvernos a ellas y decirles mi amor perdón porque lo hacemos demasiado seguido tanto que Dios tiene que mandarnos que las amemos pero eso es en la próxima semana así es que no vamos a adelantarnos todavía si esto es lo que están viendo ahorita imagínense la semana entrante entonces así cuando nos amamos de esa manera es cuando vamos a comprender plenamente cuál es la anchura la longitud la profundidad y la altura del amor de Cristo el apóstol Pablo les escribe a los gálatas y les dice en Gálatas 5.14 porque toda la ley se cumple en esta palabra amarás a tu prójimo ¿cómo? como a ti mismo ¿quieren estar bien con Dios? ¿quieren saber que están cumpliendo la ley de Dios? ¿quieren encontrarse sin culpa, sin mancha sin arruga, sin arruga, delante de Dios? amén amén con todo su corazón aménse los unos a los otros amén a sus enemigos amén a quienes los aman amén a quienes no los aman amén a los que les hagan mal amén porque cuando amamos entonces estamos cumpliendo noten toda la ley y saben que si estamos amando de esa manera no tenemos que preocuparnos de ninguna de las leyes de Dios porque al amar de esa manera estamos encargándonos de cumplir toda la ley ¿qué será más fácil? tratar de cumplir cada uno de los puntos de la ley o amar nadie dijo amar yo creo que amar ¿no es cierto? todos sabemos a qué se parece el amor ¿verdad? entonces demos amor pero yo sé nuestro corazón pecaminoso nuestra carne a veces nos evita dar ese amor ¿verdad? tenemos que someterlo tenemos que llevarlo a los pies de Cristo y decir Señor solamente con tu poder solamente por el poder de tu Espíritu puedo hacer esto yo no lo puedo hacer yo solo Pablo al escribir ese gran capítulo del amor en 1 Corintios 13 les dice ahí en el versículo 13 y ahora permanecen la fe la esperanza y el amor pero el más importante de todos es el amor noten la fe la esperanza y el amor pero el más importante de todos es el amor ahora si para el Señor lo más importante es el amor ¿qué debe ser para nosotros lo más importante? a ver le ponemos una importancia una importancia tremenda a la fe ¿verdad? tienes que tener fe si no tienes fe si no sanas es por falta de fe si no tienes riquezas es por falta de fe si no tienes un buen carro es por falta de fe si vives del lado oeste del 805 es por falta de fe si vives de este lado quiere decir que tienes algo de fe pero ya si vives por acá en 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 ¿cómo se llama esta cosa? por acá este entonces si quiere decir que tu fe está su fe está por acá pero su cuenta de banco está es más no existe ¿verdad? bueno algunos algunos pero en fin no noten lo que dice ahora permanece en la fe la esperanza todos vemos la esperanza como algo que debemos tener como cristianos y si no tenemos esperanza no tenemos nada ¿verdad? pero noten que dice ahora permanece en la fe la esperanza y el amor pero el más importante de todos es que el amor de nuevo Juan 13 35 nos dice en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos si se aman los unos a los otros si se aman unos a otros ¿si? ¿qué es lo que da testimonio al mundo entonces de que somos discípulos de Jesucristo? el amor que mostramos subraya la palabra mostramos no el que decimos tener sino el que mostramos los unos para con los otros como hijos de Dios y es ese mismo amor que debe movernos a llevar el evangelio a quienes aún no conocen a Jesucristo ¿saben cuál es la razón por la que no le predicamos el evangelio a nuestro compañero de trabajo a nuestro compañero de escuela a nuestras familiares que todavía no conocen ¿saben cuál es la razón? porque no las amamos lo suficiente esa es la realidad de las cosas no los amamos lo suficiente como para arriesgarnos a predicarles el evangelio como para arriesgarnos a que nos rechacen como para arriesgarnos a que nos digan fanáticos como para arriesgarnos a que digan que ya nos lavaron el coco como para arriesgarnos a que ya no nos inviten a las fiestas familiares como para arriesgarnos para que ya no nos tomen en cuenta no los amamos lo suficiente y yo sé que se oye duro esto ¿verdad? yo sé que a lo mejor están pensando ay este pastor pues que se está creyendo si ni me conoce pues saben que lo digo porque yo soy de la misma manera ¿si? y lo trato de excusar de diferentes formas a veces las excusas son justificadas no tengo tiempo llevo mucha prisa etcétera etcétera para veces no son absolutamente justificables de ninguna manera y tenemos que estar conscientes de ello porque ese amor que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestras vidas en nuestros corazones es ese mismo amor el que nos lleva a lo que nos mueve a llevar el Evangelio a quienes aún no conocen a Jesucristo porque si llegan a morir sin conocer el Evangelio de Jesucristo ¿qué les va a pasar? ¿se van a ir a dónde? ¿los amamos lo suficiente como para advertirles hacia dónde van? ¿los amamos lo suficiente como para agarrarlos del cuello y arrebatarlos y arrebatarlos de las puertas del infierno? ¿los amamos lo suficiente para hacer eso? si los amamos lo suficiente para hacer eso lo vamos a hacer si no hay ese amor de Cristo por los perdidos en nuestro corazón no lo vamos a hacer y vamos a permitir que a esa persona le hable otra persona que va a recibir el galardón por haberle hablado o quizás muera ese mismo día sin el Señor Jesucristo y nosotros tuvimos la oportunidad de hablarle y estar seguros de que está en el cielo mis hermanos el amor es la cosa más importante que Dios nos ha dado a los cristianos el conocer el amor de Dios hacia nosotros es lo más grande que Dios pudo haber hecho porque antes de Cristo el único que amábamos éramos nosotros mismos y lo único que buscábamos era nuestro propio bien y lo único que deseábamos era lo que nos hacía estar más cómodos y lo que hacía nuestra vida más fácil hoy en Cristo si somos cristianos debemos ser como Él y debemos vivir para los demás y no para nosotros mismos y luego noten lo que dice ahí el versículo 15 de Colosenses 3 dice que en el corazón de ustedes y obviamente de nuevo los cristianos gobierne la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos lo primero lo primero que debemos ver aquí es que Pablo inspirado por el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo a nosotros los cristianos que es imperativo que en nuestro corazón gobierne siempre la paz de Cristo gobierne siempre la paz de Cristo en otras palabras como cristianos no debe de haber ni una sola oportunidad no debe de haber ni un solo momento no debe de haber ninguna circunstancia en la cual la paz de Cristo no gobierne nuestros corazones y la palabra que se traduce aquí gobernar quiere decir guiar o dirigir quiere decir guiar o dirigir en otras palabras nuestro corazón siempre debe ser guiado dirigido por la presencia de la paz de Dios y cuando no hay paz en nuestro corazón cuando la paz del Señor no está en nuestro corazón nada más hay una razón por la que esa paz desaparece quieren saber cuál es el pecado esa es la única razón por la que la paz de Dios desaparece de nuestro corazón el pecado porque la paz de Dios desaparece de nuestro corazón cuando tenemos dudas y la palabra de Dios nos dice que todo lo que no es de fe es pecado el temor cuando sentimos temor y dejamos que el temor venga y quite la paz de nuestro corazón eso es pecado porque estamos cayendo ante un enemigo que Cristo derrotó por nosotros y acerca del cual Pablo nos dice que Dios no nos ha dado el espíritu de temor sino de que de poder amor y dominio propio y cuando hay temor en nuestro corazón y dejemos que eso entre en nuestro corazón entonces perdemos la paz de Cristo quiero leerles algo si alguna vez si nunca han leído este libro se llama el camino del calvario se los recomiendo es un libro pequeño pero que está lleno de verdad y quiero leerles aquí lo que este autor dice acerca de esto que estamos leyendo aquí dice supongamos que ciertas cosas a veces tonterías de algunas personas nos irritan no es suficiente llevar nuestra irritación al calvario primeramente debemos ser quebrantados y confesarla a Dios aceptando a quien nos irrita escuchen esto como la voluntad de él de Dios para nosotros debemos hacerlo sabiendo que la sangre de Jesús nos limpia del pecado y cuando hayamos sido limpiados no sigamos gimiendo sobre el asunto ni confiando en nosotros mismos sino miremos a nuestro victorioso Señor y alabémosle porque él todavía es victorioso la palabra de Dios nos da una guía que es muy sencilla pero a la vez inclusiva por la cual podemos regular nuestro andar con Jesús y también nos muestra cuando hemos pecado se encuentra en Colosenses 3.15 que es el versículo que estamos leyendo aquí en donde dice y la paz de Dios gobierne en sus corazones en la versión que yo estoy leyendo dice que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo todo lo que perturbe la paz de Dios en nuestros corazones es pecado aunque parezca algo muy insignificante o no parezca pecado esa paz debe gobernar nuestros corazones o más específicamente debe ser el árbitro de estos cuando el árbitro pita en un encuentro de fútbol el juego debe parar porque se ha cometido una falta cuando perdemos nuestra paz es señal de que el árbitro de Dios en nuestro corazón ha pitado ojalá paremos inmediatamente y le pidamos que nos muestre la falta para que la pongamos por fe bajo la sangre de Jesús y la paz nos será restaurada siguiendo así nuestro camino con copas rebosantes si Dios no nos da su paz es porque no hemos sido quebrantados quizás tengamos que confesar o pedir perdón a alguien y no solamente a Dios o quizás creemos que la culpa es de la otra persona y no nuestra pero si hemos perdido nuestra paz es obvio que somos culpables pues no la perderemos por el pecado de otra persona sino solamente por el nuestro escucharon eso cuando perdemos la paz no es por el pecado de otra persona lo único que viene a quitarnos la paz es nuestro propio pecado Dios desea mostrarnos nuestros pecados y solamente cuando estemos preparados para ser limpiados de ellos tendremos su paz oh cuan sencillo pero también cuan escudriñador es esto ser gobernados por la paz de Dios es ser gobernados por el Espíritu Santo mismo caminos egoístas que antes no nos causaban dolor ahora son descubiertos y no podemos continuar en ellos sin que el árbitro nos pite murmuraciones autoritarismo descuidos y hasta las cosas más pequeñas todas son reveladas como pecado cuando deseamos que cada día de nuestra vida sea gobernada por la paz de Dios muchas veces al día y en relación con las cosas más pequeñas tendremos que confesar creyendo que la sangre de Jesús nos limpia y hallaremos que estamos andando en el camino del quebrantamiento como nunca antes de esta manera Jesús será manifestado en toda su belleza y gracia muchos de nosotros no hemos atendido al frecuente silbato del árbitro por largo tiempo llegando a ser endurecidos hasta el punto de que ya no lo oímos un día sigue al otro y no sentimos la necesidad de ser limpiados ni quebrantados en tal condición llegamos a ser peores de lo que nos hemos imaginado será necesario que se apodere de nuestros corazones una hambre apremiante de renovar la comunión con Dios para pedirle que nos muestre el pecado que debemos confesar puede ser que al comienzo Él nos muestre una sola cosa el primer daño para un avivamiento en nosotros será nuestro quebrantamiento y obediencia para confesar tal cosa así una vez más podremos dar gracias por la sangre preciosa de Jesús derramada para limpiarnos de todo pecado a veces perdemos la paz y buscamos inmediatamente a quien echarle la culpa ¿no es cierto? tú me haces perder la paz yo estoy bien tranquilo bien tranquilo y luego llegas tú y empiezas a hablar y empiezas a decir y empiezas a exigir y empiezas a pedir y la paz de Dios desaparece de mi corazón tú tienes la culpa pero no es la persona soy yo que no estoy siendo tolerante soy yo que no estoy soportando soy yo que no estoy amando como Cristo me amó a mí soy yo que estoy dudando soy yo que estoy buscando lo mío no solamente soy yo que no estoy usando el amor que el Señor ha puesto en mi corazón para amar a la persona entonces debemos de buscar siempre que la paz de Dios gobierne en nuestro corazón ella por medio del Espíritu Santo es el árbitro y cuando la perdemos inmediatamente tenemos que hacer lo que en el juego de fútbol ¿qué sucede? todo se para alguien cometió una falta aquí ¿cuál es la falta? y hasta que esa falta no se lleve a los pies de Cristo y sea hecha limpia por la sangre de Cristo no vamos a volver a tener la paz podemos imaginarnos que tenemos la paz porque la persona que nosotros estamos culpando por quitarnos la paz se fue nos dejó ya no está ahí con nosotros pero no vamos a poder tener la paz tenemos que ser quebrantados y confesar nuestro pecado y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestro pecado y limpiarnos ¿de qué? de toda maldad ahora tenemos en las escrituras un contraste muy grande que nos muestra cuando estamos en la carne y cuando estamos en el espíritu en Gálatas capítulo 5 los versículos 16 al 23 Pablo escribe dice digo pues vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer pero si ustedes son guiados por el espíritu no están ya sujetos a la ley versículo 19 dice las obras de la carne se manifiestan en adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de ellas les advierto como ya antes les he dicho que los que practican tales cosas que no heredarán el reino de Dios todas esas cosas vienen y quitan la paz de Dios de nuestro corazón si yo sé que hay algunas que se ven horrendas y otras no tan horrendas y otras hemos llegado a aceptarlas como no todo ello va en contra de lo que el espíritu desea y todo ello en todas sus manifestaciones hacen que la paz del Señor venga y desaparezca de nuestros corazones en el versículo 22 Pablo sigue diciendo pero el fruto del espíritu es amor gozo paz noten ahí es la tercera en la lista paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza contra tales cosas no hay ley ¿sígan ustedes? es muy fácil si estas cosas están en mí si estas cosas son las que mi vida está exhibiendo a pesar de lo que está pasando de alrededor a pesar de lo que mi cónyuge me hizo o lo que mis hijos me hicieron o lo que mi patrón me dijo o lo que mi compañero de trabajo anda diciendo de mí si todo esto está ahí el amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre templanza entonces la paz del espíritu de Dios está presente pero si nos entregamos a los sentimientos que la carne quiere que sintamos ¿qué va a suceder? la paz de Dios va a desaparecer ¿y quién es el único culpable de ello? yo me gusta tener al diablo para echarle la culpa porque entonces yo no soy responsable de nada lo único que tengo que decir es mendigo diablo ¿verdad? y así evito yo mi responsabilidad pero cuando yo sé que la responsabilidad es mía entonces hago lo posible porque yo esté haciendo lo que la palabra de Dios me dice que debo hacer y la paz de Dios gobierne en mi corazón ¿sí? y donde que fuimos llamados a disfrutar de esta paz ¿dónde? dentro del cuerpo al que fuimos llamados ¿y cuál es ese cuerpo? la iglesia la iglesia ahí es donde encontramos paz ¿no es cierto? a veces venimos todos cansados venimos todos ajetreados a veces venimos todos golpeados por el mundo golpeados por la vida golpeados por Satanás golpeados por los enemigos que tenemos en nuestra vida y venimos aquí y encontramos paz empezamos a alabar al Señor por medio del canto y viene paz a nuestro corazón escuchamos la palabra de Dios y reafirma ciertas cosas que estábamos sintiendo que estábamos pensando y viene la paz de Dios somos redarguidos reprendidos corregidos por la palabra de Dios y volvemos a tener paz con Dios porque nos ponemos en sus manos y dejamos que Él nos dirija y reconocemos que lo que hemos estado haciendo no está bien por lo tanto nos vamos a sujetar a lo que la palabra de Dios está diciendo y hay paz en nosotros porque sabemos que si nos sujetamos por el poder del Espíritu Santo esa paz va a poder gobernar en nosotros es dentro del cuerpo de Cristo es en el cuerpo al que fuimos llamado es la iglesia si por eso el salmista nos dice en el salmo 133 los versículos 1 al 3 que bueno que bueno y que agradable que los hermanos convivan en armonía es como el buen perfume que resbala por la cabeza de Aarón y llega hasta su barba y hasta el borde de sus vestiduras es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sion y luego noten lo que dice ahí el Señor ha decretado para su pueblo bendición y vida para siempre en donde en donde los hermanos conviven en armonía en donde los hermanos están juntos alabando a Dios adorando a Dios buscando el rostro de Dios buscando ser dirigidos por Dios es ahí en donde el Señor ha decretado y ha derramado bendición sobre su pueblo mis hermanos ahorita estamos siendo fuimos bendecidos por la alabanza fuimos bendecidos en ofrecer nuestras ofrendas estamos siendo bendecidos por la palabra de Dios el Espíritu Santo de Dios nos está hablando a cada uno de nosotros como las palabras que necesitamos escuchar y si bien hay reprensión a veces ¿saben por qué? es porque Dios nos ama demasiado como para dejarnos permanecer en nuestro pecado y quiere corregirnos para que estemos para que estemos completamente convencidos de que estamos cumpliendo su voluntad Él no va a dejar que sus hijos perezcan en sus pecados Él nos va a llamar al arrepentimiento porque quiere que sepamos que cuantas veces vayamos a pedirle perdón Él está dispuesto para perdonarnos su amor su gracia su misericordia son infinitas y si queremos que la paz de Dios vuelva a gobernar en nuestros corazones tenemos que ir ante Él con un corazón contrito y humillado confesar nuestro pecado como pecado y la paz de Dios ¡uh! ¡wow! gracias Señor gracias Dios mío gracias 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 en el Salmo 27 los versículos 3 al 5 noten lo que dice aunque un ejército acampe contra mí mi corazón no se amedrentará aunque me ataquen y me declaren la guerra hay algo en que finco mi confianza ¿qué es eso en lo que el salmista está fincando su confianza? en que una cosa le he pedido al Señor y es lo único que busco habitar en su casa todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y solosarme en su templo cuando vengan los días malos Él Dios me esconderá en su santuario me ocultará en lo más recóndito de su templo me pondrá en lo alto de una roca venimos a este lugar caídos cansados trabajados heridos tambaleándonos las piernas débiles levantamos las manos al Señor levantamos la alabanza a nuestro Dios es como cuando levantamos las manos como que el Señor nos toma como el papá toma a sus hijos y los levanta y los pone sobre la roca para que estemos frente a frente ojo con ojo y nos dice te amo te amo te estaba esperando porque mi corazón quiere tener comunión con el tuyo porque no importa que hayas hecho esta semana yo quiero devolverte la paz mi paz a tu corazón aquí estoy para ti por eso el escritor a los hebreos les dice a los hebreos en hebreos 10 23 al 25 mantengamos firme y sin fluctuar la esperanza que profesamos porque fiel es el que prometió tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras versículo 25 noten dice no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca si fían ustedes las cosas están tremendas en el mundo no es cierto acaba de pasar en Alemania pasó hace dos semanas en Francia si ha pasado aquí ya dos o tres veces en Estados Unidos las elecciones por las que está pasando ahorita Estados Unidos no hay por quien se pueda votar digo a quien a ver alguien que algunos opinan es racista y xenofóbico así se dice verdad y va a causar más daño del que ya se causó o alguien que está dispuesta a permitir que se aborten niños hasta en hasta en el último mes de embarazo y y vendan sus partes en el mercado al mejor postor y sea una mentirosa y una ladrona y ok a quien a donde me hago yo no sé ustedes pero yo me hago con Cristo yo confío en el y me y caigo de rodillas y clamo a el porque que dice que dice segunda de crónica 714 si mi pueblo sobre quien es invocado mi nombre si se volviera de sus malos caminos si buscara mi rostro entonces yo escucharé desde los cielos y que es lo que va a hacer va a sanar nuestra tierra yo nunca les voy a decir por quien voten nunca les voy a decir a que lado se hagan pero una cosa si les voy como pastora a exhortar estén seguros que a donde quiera que se hagan estén del lado de Cristo estén del lado de Cristo y luego dice Pablo ahí al final de este versículo 15 dice sean agradecidos sean agradecidos den gracias a Dios en todo por todo den gracias a Dios hoy despertaron de nuevo den gracias a Dios hoy tuvieron la habilidad para venir a la iglesia den gracias a Dios hoy vieron a sus hijos una vez más den gracias a Dios hoy van a salir de aquí y va a haber una comida rica preparada para usted ahí en el pollo loco den gracias a Dios oren por mi por favor sean agradecidos sean agradecidos Pablo le escribe a los tesalonicenses en 1 tesalonicense 5 18 den gracias a Dios en que en todo ¿por qué? porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús ¿cuál es la voluntad de Dios? que demos gracias en todo su vida está completamente tranquila ahorita no está pasando por ninguna prueba no está pasando por ninguna tentación todo está como debe de estar de gracias a Dios su vida está como si estuviera en una secadora en la lavandería y está para todos todo está dando vueltas y no sabe ni para dónde es arriba ni para dónde es abajo no sabe cuándo se va a parar esta secadora de gracias a Dios está completamente sano no tiene ninguna enfermedad acaba de recibir los últimos resultados de su examen médico y todo sale bien denle gracias a Dios el doctor le dijo que tenía que someterse a alguna cirugía porque era necesario para su salud denle gracias a Dios porque en todo ello él va a mostrar su poder y su favor para con usted ya sea que lo sane así o se lo lleve a su presencia él se va a glorificar Filipenses 4.6 dice no se preocupen por nada que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con qué con acción de gracias y luego en Efesios 5 19 y 20 Pablo dice hablen entre ustedes con salmos himnos y cánticos espirituales canten y alaben al Señor con el corazón y den siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos invito a que todos inclinemos nuestro rostro aquí esta mañana y todos demos gracias a Dios por lo que esté pasando en su vida bueno o malo fácil o difícil de gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad en Cristo Jesús Dios